Gracias a la necesidad de fomentar la conciencia positiva de la minería en la sociedad y con el firme compromiso de informar acerca de la actividad y sus valores, First Majestic Silver Corp ha abierto la nueva ruta a seguir del equipo Owlet Minero para llevar el proyecto Yo amo la minería a las escuelas primarias de San Martín de Bolaños, un municipio con extensión territorial de 992 kilómetros, ubicado a 122 kilómetros al norte de Guadalajara, Jalisco. Este municipio se dedica principalmente a las actividades extractivas, por lo que es considerado un lugar 100% minero. A través de juegos e información proporcionada por la compañía, se ha contribuido a fortalecer los lazos entre empresa y comunidad, donde los valores como el respeto, la responsabilidad del medioambiente, el deporte y la inclusión fueron los principales móviles de estas actividades. Owlet Minero, en su labor incesante para generar conciencia de la buena minería, ha llegado a la escuela primaria Edal, conviviendo con más de 400 pequeños. Escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, compartiendo el asombro de los beneficios de la minería y finalmente Escuela Primaria Francisco Villa, donde no sólo los pequeños aprendieron y disfrutaron de la charla cuyo objetivo fue orientar sobre los beneficios de esta gran industria. Sin duda, el interés de compartir y apoyar en este proyecto contribuye a mejorar la comunicación entre sociedad y minería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!